10, 20 de la mañana estamos en calle Tucumán, pleno centro comercial de Cutalco. Aquí un hombre de unos 60 años de edad resultó con golpes y lesiones tras ser embestido por un vehículo que se retiraba a marcha atrás del predio del estacionamiento que se encuentra en este lugar, según nos comentaron vecinos que se movilizaban por esta misma arteria. El hombre fue atendido por profesionales en el lugar y luego trasladado al hospital, aunque en su estado general no manifestaba lesiones de gravedad. El tránsito por calle Tucumán se vio interrumpido por una media hora aproximadamente, intervino en el lugar personal del hospital que llegó en la ambulancia personal de la policía provincial y también se acercaron bomberos voluntarios. Fins, placó bomberosan trucks, Gracias por ver el video.